Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar un módulo RFID de la marca Turk. Específicamente trabajaremos con el modelo Teben-L5-4RFID-8D-XP-CDS y utilizaremos algunos dispositivos como un tag, un cabezal de lectura RFID-HF y también nuestro módulo. Una descripción general es que este módulo compacto tiene entradas y salidas que pueden ser configurables y cuatro puertos RFID. Es programable a través de códices versión 3 y también podemos usar un web server. Se transfieren los datos entre el nivel RFID, que es el cabezal de lectura, escritura y nuestra etiqueta, como lo podemos ver aquí. Y toda esta información se puede enviar al nivel del controlador y a su vez este también le puede compartir la información leída a un controlador superior, que puede ser un PLC de diferente marca. Vamos a hablar sobre los puertos. Esta es la estructura general de nuestro dispositivo. En la parte superior podemos encontrar dos puertos de cinco pines. Aquí tenemos la configuración, el pinout. Estos puertos son de alimentación. Pin 1 y pin 2 es 0V, pin 4 y pin 5 24V y el pin 3 viene siendo referencia o también le llaman tierra. Después del lado izquierdo podemos ver que la nomenclatura es del C0 al C3, los puertos del 0 al 3 o también le nombran canales. Estos cuatro puertos son RFID y este es el diagrama que debemos utilizar en estos conectores. Después del lado derecho tenemos los puertos del C4 al C7 y vienen siendo ocho señales configurables como entradas y o como salidas. Aquí como podemos ver en cada uno de estos puertos tenemos dos pines de señal. Aquí tenemos el 2 y el 4. Como lo habíamos dicho, nosotros desde Codesys podemos indicar si queremos que funcionen como entradas o como salidas. Y por último en la parte inferior tenemos dos puertos de Ethernet. Esta es la configuración que debemos de utilizar. Los protocolos de comunicación, como lo habíamos comentado, este dispositivo puede ser Master, de Modbus, TSP, también esclavo. De Ethernet IP solamente puede ser adaptador y de Profinet solamente puede ser un dispositivo. Y los modos de operación, se pueden seleccionar cinco interfaces de datos diferentes para los canales RFID. El compacto de alta frecuencia, por sus siglas en inglés HF, High Frequency. También tenemos HF extendido, modo Boost de HF, UHF compacto y UHF extendido. Estos son para distancias más largas y estos son para distancias más cortas. Con el que trabajaremos nosotros es el compacto de alta frecuencia, HF. El equipo necesario que vamos a utilizar, como lo habíamos dicho, pues es nuestro módulo TVN-L5-4RFID. Vamos a utilizar un cabezal RFID-HF, como habíamos dicho, de escritura y lectura. El modelo específico es TN-M18-H1147. Vamos a usar este tag HF también, vean, es de alta frecuencia. Vamos a usar el modelo TW-R30-B128. Un sensor inductivo para trabajar con las entradas que habíamos dicho. También vamos a utilizar un indicador, es como una torreta pequeña, para trabajar también con las salidas. Y los software que vamos a requerir son Codesys 3.5.8. Específicamente lo vamos a obtener en la página oficial de TUR y también el software de TUR Service Tool. Este solamente para poder nosotros cambiarle la IP a nuestro dispositivo. Bueno, pues ahora sí vamos a realizar el procedimiento para poder configurar nuestro equipo. Bueno, y aquí tenemos el equipo, como lo habíamos comentado. Ya en la parte superior lo tenemos alimentado a 24 volts. Y también en la parte inferior tenemos conectado el cable de Ethernet. Ya estamos comunicados con la computadora. Solamente mencionar estos cuatro puertos. Aquí es donde nosotros podemos colocar los cabezales de lectura y escritura de RFID. Aquí tenemos ya nuestro cabezal conectado. Y del lado derecho nosotros vamos a trabajar con estos dispositivos, este sensor inductivo y esta torreta para trabajar con entradas y salidas. Y aquí tenemos también los tags que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a un navegador, el que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar el que aparece aquí y le voy a poner en Chrome tour.de diagonal en. Y voy a poner aquí el nombre de nuestro dispositivo. L54RFID 8DXP-CDS. Y le damos en buscar. Vamos a presionar la primera opción que nos aparece. Vean como nos aparece una pequeña descripción. Vienen varias pestañas. Nos situamos en esta etiqueta. Y vamos a ir aquí a Function Block Library. Y aquí vamos a darle en. Le damos clic para poder obtenerla. De esta manera ya tenemos la librería de la paquetería. Ahorita vamos a ver cómo la podemos instalar. También les recomiendo que ustedes abran el enlace en una nueva pestaña del manual. Viene información muy importante que nos puede ir sirviendo conforme vayamos avanzando. Y por último vamos a ir a esta opción. Abrir en una pestaña nueva. Le ponemos aquí abrir en una pestaña nueva. Y nos vamos a enfocar primero en Codesys. Vamos a darle aquí para filtrarlo. Aquí bajamos. Ustedes pueden seleccionar la que ustedes prefieran. Yo la que tenga ahorita instalada es 3.5.8.10. Simplemente lo presionan. Después aquí se sitúan en esta pestaña. Lo habilitan y le dan clic. Para que comiencen a obtener este software. Yo como ya lo tengo le voy a poner aquí en cancelar. Ustedes deben de esperar a que termine. Y continuar con el proceso de instalación. Ok. Después aquí voy a presionar otra vez. Nos regresamos. Aquí en software. Presionamos. Y el otro que vamos a utilizar es el que habíamos comentado. Service tool. Aquí lo presionamos. Y aquí está. Tour service tool. Le damos clic. Nos habilitamos en esta pestaña. Presionamos la flecha. Lo presionamos. Y aquí también esperamos a que termine. Ok. Yo aquí lo voy a cancelar. Porque también yo lo tengo. El proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente es aceptar todo. Y si se puede. Si tienen espacio en su equipo. Pues háganlo con la instalación completa. Muy bien. Después de que ustedes instalen. Tour service tool. Y también codecys. 3.5.8.10. Vamos a pasar al siguiente paso. Que es. Abrir el software de tour service tool. Para poder asignarle una IP. A nuestro equipo. En este software. Simplemente le damos aquí. En buscar. Va a comenzar a buscar todos los dispositivos. Aquí ya encontró nuestro dispositivo. Como pueden ver. Ya tiene una IP definida. Yo estuve haciendo algunas pruebas. Ustedes como quiera. Aquí le pueden presionar. En cambiar. Y le ponen la IP. Que ustedes desean. En caso de que estén. En otro rango. La pueden cambiar también. Otra sub máscara. Otro gateway. Etcétera. Por ejemplo. Aquí yo le puedo poner. Que tengan la 70. Set in device. Y en este caso. Ya tendría. La 70. Simplemente. Este. Dándole aquí en editar. Ok. Algo que se me pasó. Y muy importante. Es que en este caso. Este equipo. Tiene configurado. Un 60. Ahorita le voy a poner una imagen. Cuando. Este edite el video. Voy a poner una imagen. A lo que se refiere. Este 60. En los deep switch. Con eso. Nosotros podemos habilitar. El DHCP. Y también la opción. De tener una IP fija. En nuestro equipo. Ok. Importante. Ahorita también. Se los pongo aquí. En la pantalla. Ahora sí. Después de que tenemos la IP. Vamos a pasar. A códesis. Versión 3. Pero. SP8. Patch 1. Ya abrimos. Códesis. Lo primero que tenemos que hacer. Es instalar la paquetería. Que descargamos anteriormente. Como pueden ver. Yo ya la tengo. Ustedes lo que tienen que hacer. Es aquí en instalar. Tienen que buscar. Yo por ejemplo. Aquí ya la tenía guardada. Pero. Aquí en descargas. Todos los dispositivos. Este. Le damos clic derecho. Extraer. Y ahora sí. Le damos aquí clic. Y vean como aquí aparece la paquetería. Le dan en abrir. A mí me va a parecer que ya está instalada. Ustedes simplemente esperen el proceso de instalación. Le dan cerrar. Cerrar. Y ahora sí. Le damos aquí el nuevo proyecto. Vamos a seleccionar proyecto estándar. Yo aquí le voy a poner. Práctica. Práctica. RFID. TURG. Le voy a dar OK. Y en la siguiente ventana. Nosotros debemos de elegir. Nuestro equipo. Nuestro dispositivo. Dentro de todos los que ustedes tengan. Deben de tener el T-BEN. LX4 RFID. 8DXP. CDS. De TURG. OK. Vamos a utilizar el lenguaje de programación ladder. Y le damos en continuar. Y vean como. Al momento en el que nosotros seleccionamos. Este dispositivo. Ya nos genera una estructura de nuestro programa. Lo siguiente es darle doble clic aquí a device. En gateway le damos doble clic. Y ya nos aparece nuestro equipo. También importante. Nosotros debemos de estar en la misma red. De la IP de nuestro equipo. En este caso. Para que vean. Solamente para que lo vean. Vean la IP que yo tengo. Yo también estoy en el rango de las IPs. En 0. Yo estoy en el rango 0. 192. 168. 0. 198. Y la submáscara también debe ser la misma que nuestro equipo. OK. Entonces. Ahora sí. Vamos a irnos en línea. Vamos a descargar nuestra configuración. Le ponemos que sí queremos actualizar la información. Y aquí simplemente le damos en run. Y vean como todo está en verde. Todo está OK. Antes de continuar también. Vámonos fuera de línea. Le damos doble clic aquí. En PLC settings. Vamos a habilitar esta opción. Enable 2. Always in boot cycle task. Otra vez nos vamos en línea. Le decimos que sí queremos cargar los cambios. Le damos en run. Y bueno. Aquí ahora sí nos vamos a enfocar en la estructura que aparece aquí. Si se fijan. Aquí de este lado aparece para configurar cada uno de los puertos. Aquí tenemos el modo operación. Si recuerdan. Lo habíamos comentado en la presentación. Tenemos 5 modos de operación diferentes. Nosotros vamos a trabajar con el alta frecuencia compacto. Esto es de los parámetros más importantes que vamos a utilizar. Ustedes pues ya dependerá de su aplicación. Si van a necesitar algún otro parámetro para modificar. Aquí es donde ustedes pueden modificar cada uno de los puertos. También mencionar que aquí tenemos alguna información. Si hay un tag presente aquí la podríamos monitorear. Miren como yo voy a hacer esto por acá. Yo voy a acercar un tag. Bueno voy a hacer este a la derecha. Yo voy a acercar aquí un tag. Y vean como nuestro led se enciende. Vamos a acercarlo. Aquí está. Vean como aquí yo lo acerco. Empieza a parpadear. Y de este lado me marca un 1. Ok. Empieza a parpadear. Y me marca un 1. Ok. Ahora estos pues aquí es donde nosotros podemos obtener alguna información. Ya será también dependiendo de la aplicación que ustedes elijan. Lo principal es que nuestro tag esté presente. Después aquí nosotros podemos tener 128 bytes de lectura y 128 bytes de escritura. Ya dependerá de la información que nosotros necesitemos enviarle a nuestro equipo. En este caso nos vamos a enfocar en la lectura. Aquí vamos a ir a 128 bytes read y o mapping. Y vean como aquí nos aparece a partir del byte 15. Bueno del byte 16 la información. Por ejemplo yo acerco un tag. Y ahí se mantiene la información. Acerco otro tag y va cambiando la información. Vamos a mostrarlo aquí como. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Para poder ver como cambia la información. Vean como yo acerco un tag. La información se mantiene porque es el mismo. Acerco otro. La información cambia. Acerco otro. Y la información está cambiando. Cada uno de estos tags. Tiene un ID diferente. A partir del 16. Del byte 16. 17. 18. Y 19. Donde nosotros podemos encontrar dicha información. Ok. Entonces de esta manera nosotros estamos trabajando con el puerto 0. Estos tres corresponden al puerto 0. Este de acá corresponde al puerto 1. Este sería el puerto 2. Y el puerto 3. Todos contienen digamos que la misma estructura. Por ejemplo vamos a desconectar nuestro cabezal del puerto 0. Y ahora lo vamos a conectar en el puerto número 4. Bueno, en el puerto número 3. Ahora si nos vamos por ejemplo aquí. A HF Compact. Y o Mapping. En entradas. Vamos a enfocarnos aquí en Tag Present. Y vean como si nosotros acercamos un tag. Esta señal se pone en verdadero. Acercamos el otro tag. Y esta señal también se pone en verdadero. Ahora si nosotros nos enfocamos en la información leída. También a partir igual del byte número 16. Nosotros vamos a ir obteniendo la información. Vean como aquí cambia. Aquí cambia. Aquí cambia. Y aquí cambia. Entonces de esta manera nosotros ya estamos obteniendo la información leída de nuestro cabezal. Y la está recibiendo nuestro módulo RFID. Ahora también como habíamos dicho. Tenemos para nosotros decir si queremos trabajar con entradas o salidas. Aquí por default está activada la salida del canal 8. El 24 volts del canal 9. Todos los puertos tienen activada el 1 pin con 24 volts. Como pueden verlo. Todos tienen la misma configuración. Ahora si nos vamos a DXP y o Mapping. En esta parte nosotros podemos ver el estado de nuestras señales. Como habíamos dicho. Aquí nosotros podemos monitorearlo. Vean como aquí teníamos un sensor. Aquí tenemos el sensor inductivo. Yo acerco el metal. Vean como aquí cambia. Se pone en 1. Y también en nuestro, en códecis. Nosotros estamos recibiendo un 1. Ok. Aquí está el 1 cada vez que nosotros lo cambiamos. Si nosotros cambiamos de puerto este conector. Lo vamos a poner en la Y pero en la parte superior. Ahora vamos a obtener la otra señal de ese puerto. Recordemos que cada puerto tiene dos señales que pueden ser entradas o salidas. Vean como ahora lo estamos recibiendo en el pin número 1. En el punto 1. Ok. Aquí ya monitoreamos una entrada. Ahora queremos monitorear o bueno activar una salida. Recordemos que esta es una torreta. Una torreta pequeña. El 0 y el 1 vendrían siendo el puerto, el principal, el de arriba, que vendría siendo el 4. Porque recordemos que empezamos en 0, 1, 2, 3 y este sería el cuarto. Entonces este sería el quinto. Vamos a poner un valor nuevo. Lo ponemos en verdadero. Control F7. Y vean como se activa una salida. Ahora lo vamos a apagar. Y ahí se apaga. La encendemos. Se enciende. Y así la apagamos. Ahora vamos a encender la otra salida. Y se enciende el color ahora el amarillo. De esta manera nosotros estamos monitoreando entradas. También controlando las salidas que ya habíamos dicho. Nosotros las podemos utilizar según nuestro requerimiento. Y también ya estamos utilizando los cabezales de lectura. En este caso el modelo que estamos utilizando. Con los tags que tenemos aquí a la mano. Ok. Pues esto sería todo de parte de este video. En un próximo video vamos a ver cómo enviar esta información a un PLC Compact Logix. Muy bien. Pues muchas gracias. Espero que esta información les sea de ayuda. Y pues si no están suscritos. Los invito a suscribirse al canal. Activar la campanita. Y agradecerles a todos por el apoyo que les han brindado. Muchas gracias. Y espero que estén muy bien. Gracias. Gracias.